El tío Rubén. El tío Rubén Blades. Chicos, porque uno viste que viste a nuestros amigos, lo que sea. Bueno, ella está con Rubén Blades. Bueno, y entonces... A ver, estábamos con René en Nueva York y Rubén nos invita muy amablemente a su casa. Dice, mirá, además tengo una habitación de huéspedes nueva. La terminamos de decorar hace poco con mi mujer. La mujer una divina. Todo, le pintaron todo colores pastel. Impresionante. Bueno, vos sentite como en tu casa. Agarra lo que quieras. Ahí se equivocó, Blades. Ahí se equivocó, Rubén. Se equivocó, mal. Imagínate, yo barrio, tipo, sí, mi casa. El tío Rubén. Bueno, vamos a cenar hoy. Vamos a cenar con Rubén, comemos. Y él propone empezar a tomar un vinito. Un vinito normal, como una persona normal. Pero bueno, la cebada empezó. Otro vinito, sí, Rubén, tocate otro tema. Sí, la actitud. Qué vergüenza. De verdad, qué vergüenza. Yo me imagino a René, por favor, te pido. Jorge Riberno estaba tomando vino tinto. Éramos Rubén y yo. Y Rubén dice, encima, no voy a sacar ahora un disco de tango. ¡Tango! Le pintó el pedo del amigo, claro. Sí, bueno, con la manito acá, calentando. Éramos tres. Bueno. Terminamos. Y claro, bueno, Chau Rubén se va a su habitación con su mujer. Nosotros subimos a la de huéspedes color pastel. Me pongo el pijamita y digo, bueno. Me tiro en la cama. Y dos segundos duré. Empecé. ¡Me muero, me muero, me muero! Y era una cosa tremenda. No, 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 no. Era Jackson Pollock. Chau, decime la verdad. ¿Queraba más lindo de pastel o así? No querés verlo, sí. Pero hay algo que no sé que es que el después, digamos. El tío Rubén lo volviste a ver. Estábamos viviendo ahí. ¿Cómo no lo veo? Obvio que le digo, no decís nada. ¡Ah, ni le pediste disculpas! ¡Pare! No decís nada, no decís nada, por favor, qué vergüenza. No, no dio nada. Se moría la risa. Bueno, limpiamos todo, pero como si fuera la escena de un crimen. ¿Entendés? No, para quedar bien con René, yo no puedo creer. No sé cómo, dejamos todo impecable. ¿Te imaginas a Rubén Blades y ella limpiando? No, Rubén, no. No, René. René, perdón, René. No, no, yo porque a mí se me pasó todo ahí. Imagínate, a vos de nuevo. Obvio. Sí, claro, claro. Y al otro día, él estaba durmiendo todavía, Rubén. Había que bajar la escalera. Entonces, yo bueno, bajamos despacito que ni nos veas. Volvemos a la noche, ya se olvidó del tema. Voy bajando, último escalón, me tropiezo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡La habitación! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo peón. Qué horror. Qué horror. Me encanta. Viste que lo... Gracias.